Base, fin. ¿Alguien ha dicho que cojáis algo? Nadie. Nadie, nadie ha dicho que cojáis nada. Ahora mismo todavía no habéis competido en nada. Son diferentes cosas que tenéis que hacer. Repito, base. Hay algunos que están tumbados y no es tumbado, es en cuadrupedia. Base, sentadilla. Fin. Base. Cadera. Cabeza. Base. Radilla. Base. Tapón. ¿Estás bien? Es que iba a cogerte cariño con velocidad, ¿eh? Vale, venga, que no sé a qué estamos esperando. Base, 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 ya venga. Sentadilla. 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 Eh, al fondo, el del Madrid también puede. Eh, aunque ayer no hizo nada el Madrid, los que llevan la camiseta del Madrid pueden hoy hacer sentadilla. Radilla. 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 Fin. Fin. En la negra, es una cosa, vamos a ver, el cono está señalando, es que hay algunos que se quedan a la mitad. Fin. Base, base, amarillo. ¡Venga, volvemos, base, volvemos, base! Venga, volvemos, base. Volvemos, base. Venga, volvemos, base. Estáis muy lentos. Venga, volvemos, base. Sentadilla. Hay alguien que nos hace sentadillas, todos sentadillas, venga, todos sentadillas. Vamos a incluir flexiones, también flexiones de brazos. Base. Flexiones. Hay que flexionar los codos del águila. Fin. Base. Cadera. Base. Fin. Base. Radilla. Base. Naranja. Base. Vamos, base. Vamos, base. Base. E. Si digo cono, tenéis que coger los dos conos. Si digo cono, tenéis que coger los dos conos. Y gana, para que no haya empate, gana el que tiene el cono amarillo. ¿Vale? Base. Flexiones. Base. Sentadillas. Tobillo. Fin. Base. Radilla. Base. Cono. Puedes tirar, le hagan ganar amarillo. Base. 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 base, flexione flexione, flexione base sentadilla rodilla cabeza base cadera base, naranja vale, venga el último el último el último el último base fin base fin base cadera base rodilla base amarillo pero pero ¿por qué te vas? 4 pero ¿por qué te vas? vale ahora por parejas no hace falta que tiréis a canasta por parejas nos alejamos todos los de la pareja haciendo esto ponemos esperar un momento ponemos el cono boca arriba ponemos el cono boca arriba uno de los conos boca arriba el amarillo el amarillo cono amarillo boca arriba cono amarillo boca arriba cogemos el tapón nos vamos a la línea negra gracias gracias gracias